Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí saludándolos, Aidea Flores desde el Puerto de Veracruz, México, saludándolos para todo el mundo de habla en español, como siempre digo. Y bueno, hoy toca algo muy, muy lindo para nosotros, que es nuestro club de lectura. El club de lectura es un punto de encuentro en donde, chicos y chicas que leemos los libros del rap Daniel Hinderman, sobre todo de lo que está haciendo ahora, escribiendo libros, que ya llevamos tres libros. El primero es Las Siete Maravillas, el segundo es Los Siete Sueños que hay en la Torah, el tercero es el que estamos, ahora vamos a estudiar o repasar un poquito. Siete Señales de Tránsito Divinas para tu vida y tu mundo y se viene el cuarto, que se va a hacer el estreno el 8 de agosto. El estreno, me encanta decir el estreno. Se llama Siete Profetas Mujeres. A ver, quiero decirles, es que hay de Siete Profetas Mujeres, ¿cómo dicen? No es por entregar, pero yo ya tengo un previo. Siete Profetas Mujeres Mujeres, más allá de la imposición, el anhelo. Más allá de la imposición, el anhelo. Y el rap nos contaba, a Silvia Pisa y a mí, Silvia de Argentina, nos contaba que los hombres se les imponía la profecía, ¿no? Moshe, Abraham, todos los profetas que le aturan. Pero las mujeres es más anhelo por la profecía que una imposición. Entonces, este libro está maravilloso. Todavía pueden ser protectores del libro de Siete Mujeres Profetas del Rapán y Ginermann. Y también pueden adquirir los libros que ya tiene, los tres que ya mencioné, más este, también lo pueden adquirir, ¿no? Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el Club de Lectura? En nuestra primera sesión nos inspiramos y estuvimos charlando sobre lo que habíamos leído, las chicas y los chicos. Y resulta que nos pusimos un poco más ordenadas porque si no nos va a dar siete horas del asunto, ¿no? Lo que hicimos fue designar capítulos. En este caso, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero el primer que vamos a revisar ahora es el segundo capítulo del libro Siete Señales de Tránsito Divina para tu vida y tu mundo, de Daniel Ginermann, que se llama Los Caminos de Luz 7 más 606. Este es de, esto lo asignamos a Silvia Pisa. Bueno, no lo asignamos, ella lo eligió. O sea, hicimos ahí como, ¿quién quiere? A ver, voy a poner en silencio. Ahí va. Ok. Y entonces, Silvia Pisa va a empezar a comentar el capítulo 2 de nuestro precioso libro Siete Señales de Tránsito Divina. Adelante, querida. Gracias, gracias, amiga. Bien. Este capítulo dice Caminos de Luz 7 más 606. Y si comenzamos a leer, vamos a ver que en realidad hay una explicación incluso al comienzo de todo sobre el título también. Los Caminos de Luz 7 más 606. Los siete que estamos tratando nosotros tienen que ver con los siete que fueron asignados a todos, a todos, a todos, desde el comienzo, comienzo, comienzo. Y hay 606 que les fueron asignados específicamente, ¿no? Como explica acá, a través de la Torah, al pueblo de Israel específicamente. Por eso ellos tienen 613. O sea, fíjense que no es que estos siete, lo que me di cuenta ahora, es que yo estaba creída que estos siete eran como para todos, pero los todos excluidos de Israel, ¿verdad? Que no son judíos. Con esto que estaba leyendo, me di cuenta que en realidad no. En realidad estos siete también incluyen al pueblo judío. O sea que, de verdad que era para todos, todos, toditos. ¿Sí? Entonces, ahí suman los 613 que sí tienen como misbao, el pueblo judío, ¿sí? Y cuando empecé a leer esto de este capítulo, ¿no? Y me di cuenta de que la información, la disponibilidad, la oportunidad de reconexión con el Creador y abandonar la idolatría, en realidad está disponible para todos. Pero, además, me acordaba de mis otras épocas y de otros momentos en los que yo me recontra creía que era monoteísta. ¿No? Me recontra creía que era monoteísta. Y no. Y la verdad es que no. Y observando esto, me di cuenta también cuando hizo el comentario, ustedes no sé si pudieron leerlo o empezaron a leerlo. Hace un comentario acerca de Elimelech, esta persona importante dentro de la comunidad judía que emigra a Moab. Y primeramente hace una descripción de que era Moab. Moab. Y yo les quería agregar algo que, porque lo bueno de esto es que uno empieza a leer y empieza a investigar, ¿no? Como digo, si te pica, rascate. Entonces, digo, bien, ¿de dónde sale la comunidad de Moab? Los Moabitas, ¿eh? Y estos surgen de dónde? De los dos hijos que aparecen como hijos de Lot, hijos que tuvo con sus hijas, ¿verdad? Ahí dice. Y Moab era el mayor, que digamos, fue el que, digamos, da origen a estos Moabitas. Y en ese momento del relato, cuando emigra Elimelech, y dicen que después también se entiende que murió casi inmediatamente esta persona tan importante de Aristocracia judía, y quedan solas su mujer y sus mujeres porque van muriendo. Y una de ellas, que es Ruth, elige quedarse, mientras que Oprah elige volver con los Moabitas. Y ahí me surgió una pregunta. Las dos tenían oportunidad, una cuestión, las dos tuvieron oportunidad de ingresar o de retornar o de continuar dentro del pueblo hebreo. O sea, tenían la oportunidad de irse. Noemí, o sea, iba a irse. Y Ruth decide irse, y sin embargo Oprah decide volver con los Moabitas. Y al final de todo, Darginerman coloca unos números, ¿no? Estos 606, estos 606, que ya venían impregnados en el nombre de Ruth, como si fuese una especie de designio, ¿no? Como que ya traía una impregnación de que esa iba a tener una pertenencia, o una, como adherir, como bien dijo después, ¿no? A las leyes, al Dios, a las costumbres de los hebreos. Y me quedó abierta la pregunta de que, si se lo ofrecieron también a Oprah, ¿qué era? Que no tenía esa impregnación en su esencia, que no supo aprovechar la oportunidad. ¿Qué fue? ¿No? O sea, me... O sea, está bien, eligió la idolatría, ¿no? Eligió volver con la comunidad Moab. Pero me surgió eso, ¿no? El hecho de que nosotros estemos acá en busca, como diríamos, de la luz, en busca del monoteísmo, en busca de conocer realmente el Creador o acercarnos un poco mejor. Desde el monoteísmo real. ¿Es algo que teníamos como, podría decirse, como destino? ¿Es una oportunidad que surgió y elegimos? Bueno, eso fue alguna de las cosas que me surgieron. Y, por otro lado, me surgió otra cosa. Que en este capítulo se habla exactamente de una conversión. Eso sería la primera conversión al judaísmo, ¿no? La de Ruth. Muy simple. Y eso también lo explica Rajin, hermano, ¿no? Ella dijo, tomo la ley, tomo las normas, tomo... O sea, tomo. Simplemente lo tomo. Hice un decreto realmente de tomar eso para sí misma. Digamos, sin mucha ceremonia y sin muchas cosas, ¿no? Y qué importante es eso cuando nosotros tal vez hacemos esa misma afirmación para nosotros, cuando realmente queremos estar en el monoteísmo real. Y dije, me resonó eso, ¿no? Dije, claro, o sea, tomo eso para mí. Tomo eso para mí porque por elección. En este caso, por elección. Pero me sigue quedando picando la pregunta de, ¿es por elección? ¿Es por destino? ¿Es por impregnación? ¿Por qué lo elegí? Si bien podía no haberlo elegido. Así que, en este capítulo principalmente me queda resonando esto. Que tenemos la oportunidad. O sea, yo lo vi así. Tenemos una oportunidad. Aparece la oportunidad en nuestra vida. Algunos lo toman, otros no lo toman. Pero este último pasaje me deja la sensación de que tal vez no solo es que tomamos una decisión del todo... Sería una decisión casi predecible. No sé. Se los tiro así, se los dejo picando a ustedes también. Pero en ese momento me quedó esa cosa así. ¿No? ¿Qué hace que alguien lo tome y alguien no lo tome? Cuando fue ofrecido a ambas, ¿no? Porque veamos que se lo ofreció a ambas. Y a ambas les dijo, no que vengan. A ambas les dijo, sigan su vida por su ruta. Vayan a su antigua vida. Vuelvan a su antigua vida. Y sin embargo, una dijo que no era rijo. Que sí. Nada. Dime, Irene. ¿Vos querías? Fíjate que con las sincronías, ¿no? Ayer estaba platicando con una persona y me estaba diciendo algo así como que... Total que todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Me estaba diciendo así. Que bueno, que total que todos los caminos... Y así me dijo, ¿no? Así me dijo, bueno, que total que todos los caminos llevan a Dios. Y yo, no, no, espérate, espérate. Espérate tantito. Ponle pausa. Ponle pausa. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Espérate tantito. No es lo mismo un tipo, una tipa, que se está aplicando en cumplir de base los siete preceptos de no baja, ¿no? Que estamos hablando, las siete señales de tránsito divina. Que como decía Anita y su lema en el encuentro anterior, no nada más son siete, sino se van desmarañando en más, ¿no? No es lo mismo eso, o no es lo mismo el pueblo judío, ¿no? O los hebreos que cumplen muchas veces al 99.9% las 613 misbot. No es lo mismo que uno que ni se entera que existen, ¿no? O no, que anda por la vida así como si nada. O sea, no es lo mismo. Y me dice, y le digo, espérate, espérate, no es lo mismo. Digo, además, me dice, no, 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 pero si Dios hizo todas las cosas. Le digo, sí, está bien. Yo creo que sí, y estoy totalmente convencida que el eterno Creador hizo todo. También hizo el guajinón, así que entonces le puede tocar el guajinón. Porque estaba hablando de a dónde se va cuando se muere, si todos de todas maneras van a llegar al mismo lado, ¿no? Le digo, sí, pero no. Sí, pero no. No es lo mismo. Hasta nosotros lo hacemos como hijos, ¿no? Tienes dos hijos o tres hijos. Y resulta que uno le dice, tráeme esto. Y el hijo va, lo hace muy amable, muy a gusto. Y el otro pone su cara. O sea, tu actitud hacia el hijo no va a ser igual. Entonces, si bien los dos son tus hijos, si bien los dos tú los creaste, pero no son lo mismo. O sea, no nos confundamos. Esa historia de que, ay, todos somos iguales. Es muy romántica, pero no es verdad. Y el este de, ¿me recordaste, sabes qué, también con el tema de, vámonos un poquito profundo, el tema de que cada alma proviene de una sefirah, ¿no? Que hay tercomabinaria, ¿ya sabes? Entonces, depende de la raíz de tu alma. Y hablando del tema del libre albedrío, yo tampoco creo tanto en el libre albedrío. Así como tal, ¿no? Porque somos el resultado del ambiente en donde nacemos, crecemos, nos reproducimos, etcétera. Y vamos queriendo lo que vamos aprendiendo a nivel normal, a nivel básico, cognitivo y de nuestra manera de desarrollarnos como seres o como personas. Pero más profundo está el origen de tu alma. Más profundo es de dónde viene tu alma, cuál raíz trae y cómo se va a comportar, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando a ti, cuando tenías, por ejemplo, tengo 51, pero cuando tenía 19, me acuerdo que yo oí una cosa de, ay, Dios, ¿no? Así me hizo así, clic. Y yo dije, ah, ¿no? Así como, ahí me hablan, ahí me hablan, ¿no? Y ¿por qué otros que están mis compañeros también ahí, hasta ahí en la universidad, ni voltearon a ver nada? O sea, ni se enteraron. Entonces, yo creo que va más profundo desde mi perspectiva. Claro, ¿eh? Es un club de lectura. No estamos hablando de clase, ni mucho menos. A lo mejor nos equivocamos y decimos una barbaridad. Y el rap nos corregirá después. Pero el tema es este. Creo que también tiene que ver con el origen del alma. La raíz del alma. ¿No? Y otra cosa que me surge ahora que hablabas, que lo anoté, era como, por ejemplo, si fuera una cosa de almas, esto de la sefiria de idelas, que como que te tira una oportunidad, o te da una disponibilidad, vamos a decirlo así, hacia, habría otra disponibilidad, suponte como al fracaso. Como que no vas a ir ahí. Pero de todas maneras surge la oportunidad. A ver, lo que pude entender es como que Ruth traía una impronta, como que llegado el momento había una alta probabilidad de que actuara de esa manera. ¿Por qué? Porque había una impronta energética, ¿sí? A través de su nombre. Por eso decimos importante el nombre. Que no traía, a su vez, obra. Pero, de todas maneras, aparece una oportunidad para ella también. Es como cuando dices, bueno, le voy a ofrecer a todos, para que no digan que no les dije. Como cuando vino el Eterno a ofrecer la Torah a todas las naciones. Y le dijo a uno, ay, no, sí, pero tenemos que hacer esto, ay, no. Pero tenemos que hacer lo otro, ay, no, ¿no? O sea, que no digan, o sea, fíjate que es blanco en maña. Es blanco en maña, porque mira, para que ahora dicen, ay, sí, el pueblo ha escogido. No, ha escogido nada. Ellos dijeron, haremos y entenderemos. Les ofreció a todas las naciones y no quisieron. Exacto. Tan sencillo, ¿no? O sea, la misma cosa nada más que en chiquito. Esto es en chiquito, exacto. Eso es lo que me, ah, bueno, me acabo de dar cuenta ahora. Me acabo de enterar. En este momento, en este precioso instante, me acabo de dar cuenta de eso. O sea, que la oportunidad, si bien hay una disposición, una predisposición, una tendencia, podríamos decir, también tenemos esta otra opción de oportunidad. Quiero decir que como que las oportunidades existen, ¿no? Como que las posibilidades existen, más allá, tal vez, hasta del merecimiento. Hay una oportunidad para todos. Esto es lo que me, o sea, me estoy dando cuenta ahora. No es que una traía ya un destino y la otra otro destino. Creo que había una disponibilidad para cada una y el destino se resolvió en ese instante. Cuando una dijo, me voy, y la otra dijo, yo voy con vos. Porque además, acuérdate que no hay masal para Israel. No hay destino. Exacto. Solo existe lo que nosotros hacemos. A ver, Monse, si quieres habilitar tu micro, con mucho gusto. Perdón, yo iba a hablar. Hola, hola a todos. Yo estoy de acuerdo con lo que Silvia, me parece, Vía, aquí pone Vía, ¿no? Silvia, Silvia Pisa. Silvia decía, pero hay almas que creo que no vienen aún, no están preparadas. Entonces, las almas venimos a aprender y tenemos un camino que seguir y hay almas que están más preparadas o tienen una existencia alma más elevada porque han venido muchas más veces a hacer su ticún. Entonces, el libre albedrío no existe porque todo está como predestinado. Sí que si te desvías de tu camino, te pueden volver de una manera u otra más. Por las buenas o por las malas, llegas a donde tienes que estar. Casi siempre escogemos el camino difícil, eso también es cierto. Pero todos, yo creo que todos somos iguales. Cada uno viene a hacer un trabajo y de hecho lo hace. De hecho lo hace. Bueno, es una cuestión de ir aprendiendo, ir haciendo un ticún y aportas lo que tienes que aportar en ese momento. Dios está en todo. Y se supone que en el Einsof está todo ya, el pasado, el presente y el futuro ya está escrito. Bueno, esto es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Monse. Fíjate que el tema de las posibilidades es una cosa que yo comento mucho con los chicos y chicas que laburo. Temas, ¿no? Sí está bueno esto de que venimos con unas posibilidades, como imagínate esto, la flor de la vida, ¿no? Que cada intersección sea una posibilidad. Y tenemos 580 mil posibilidades de algo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos 580 mil posibilidades para hacer en esta encarnación algo, pero nos atoramos en una. ¿Por qué? Hacemos el ticún, como dice Monse. Estamos en el bucle. Y regresas, y regresas dentro de esta misma encarnación a la situación, a la situación, a la situación. Y no eres capaz de ir avanzando para ir adquiriendo las demás experiencias que requiere tu alma para tu proceso evolutivo. Entonces, estoy muy de acuerdo con Monse en que no existe el libro albedrío como tal de que se salga de tu círculo de posibilidades, o tu esfera de posibilidades. O sea, ¿por qué? Ni siquiera se te va a ocurrir. O sea, dentro de mi ticún, por ejemplo, no está el ser bailarina. No tengo ni el cuerpo, ni las ganas, ni el gusto por eso, ¿no? O sea, ni siquiera me pasó por aquí ni cuando tenía 3 años. O sea, no es tan mi ticún ser bailarina. Entonces, ni siquiera se te ocurre. Por eso no está de que, ah, yo tenía tantas ganas de ser bailarina, pero no se me permitió, ¿no? Sino dentro de todas las posibilidades que tienes, de las 600 mil posibilidades que tienes, vas practicando, experimentando una con una con una. Entonces, yo coincido con Monse y también coincido con Silvia, en el que dentro de esa posibilidad estaba decirte, ándate con el pueblo hebreo, ¿no? Y dentro de tu propia decisión, hasta donde alcanzó, fue decir sí o no. Pero no, no como algo que no tenías acceso a, sino no te alcanzaba para verlo. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado de que estamos estudiando algo? Por ejemplo, el otro día platicaba con mi amiga Silvia, y decía, fíjate que tengo unos estudios de cábala y cosas así. Y tengo como 10 años los idios guardados ahí, apenas acabo de entender qué quería decir tal cosa. O sea, entonces, necesitamos como un punto de reconocimiento de nosotros para poder ver, por ejemplo, que se abran los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, creo que también puede ir por ahí. Y ninguna cosa está bien ni mal, simplemente es. Todo es un proceso, y tanto el que eligió ir como el que eligió no ir, es para bien. Siempre todo es para bien. Sí, Silvia. Y algo que también estaba acá, que me llamó la atención cuando miraba primero, es también esto de que nada es lo que parece. ¿No? Cuando uno cree que, ¿en qué sentido? Que lo que vemos no siempre tiene que ver con lo que es. Como cuando hizo referencia a estos, al hecho de Goliat y David, ¿no? Y digo, no es lo que parece. A veces nos enfrentamos todos los días, por ejemplo, en estos instantes, nos enfrentamos todos los días a cosas terroríficas, a nuevos gigantes. A nuevos gigantes inmensos, enormes, que nos aterrorizan y acechan, ¿no? Y haciendo una comparativa bastante grosera y somera, ¿cuál sería nuestra postura? ¿Dónde estaría nuestra resortera para enfrentar esos Goliat cotidianos, ¿no? Que nos ponen ahí adelante para aterrorizarnos y generarnos. Y creo que la única gran resortera inevitable que tenemos es aferrarnos al Creador, aferrarnos al conocimiento que tenemos acerca de, que vamos tratando de comprender así como de a poquito. Entonces, nada es lo que parece. O sea, ni nada es tan terrorífico y enorme desde lo que estamos percibiendo, ni tampoco somos nosotros tan insignificantes, o tan pequeños, o tan indefensos. Y eso pasó en todas las épocas. O sea, en esa época apareció el gigante, ¿no? Era un gigante. Pero en esa época también hay cosas a las que nos enfrentamos y nos hacen sentir como pequeños, indefensos, y como a merced de algo tremebundo y aterrorizante. Creo que esto de las posibilidades que tenemos de enfrentar el miedo es a través de todo este conocimiento y estos encuentros que están re buenos para ir como dándonos cuenta de algunas cosas. Y el hecho, otra cosa que estaba en el capítulo, que también me interesó, es que no importa si lo sabes o no lo sabes, te cabe igual. O sea, sepas o no sepas, te cabe. Y si sabes, te cabe doblemente. O sea, que ignores, que ignores el hecho de que la idolatría te aleja del creador, no hace que igual permanezcas cerca. No, o sea, que lo ignores, no, digamos, la ley, por decirlo de alguna manera, no te libera, ni te exonera. Pero que además lo sepas. Y si ya se ha cerrado a la idolatría, ¿por qué? Porque es lo que recibimos de nuestros padres, porque tal vez es algo que nos une, es algo que nos cuesta abandonar porque, claro, vivimos prácticamente toda la vida con esto. Tomar esas decisiones son bien fuertes, porque tienen que ver incluso no solo con una cuestión de conciencia, de habernos dado cuenta de algo, sino que además a veces nos enfrenta a cortar con tradiciones y con costumbres que traemos de generaciones lejos. Y a veces eso hasta también asusta, porque decir, bueno, abandono todo esto y ahora ¿qué me queda? Me queda todo esto otro. Hay que aprender que no es que nos quedamos en banda, porque también esto es importante. Este es un gran capítulo que nos habla sobre la importancia del monoteísmo, la importancia de elegir el monoteísmo como tal, y abandonar un montón de costumbres sociales más que de fe o que de conexión con el creador, a veces se vuelve como muy fuerte, se vuelve como, a ver, ¿qué hago con mi arbolito de Navidad? No, se vuelve como muy fuerte, pero si realmente entramos en este espacio para cuestionar, no cuestionar, cuestionarnos, o sea, terminamos cuestionándonos nuestras creencias, nuestras ideas, pero para bien, o sea, estoy iluminando un espacio. Entonces, ahora que me di cuenta, veamos, este sería el caso de Ruth y de Ofra, ahora que estuvieron las dos inmersas en esto, que se dieron cuenta de cómo era la cosa, sigo en el monoteísmo, o sigo a cualquier cosa, y en ese punto es como que Ruth dijo, bueno, no, pará, o sea, me llegó esta información, estoy conectada a esto, esto es lo que recibí, y esto es lo que adopté. Y sin embargo, para la otra fue como que necesitó volver a lo viejo conocido, y no por falta de conocimiento, sino porque era lo viejo conocido que no pudo abandonar, y espiritualmente, cuando nos enfrentamos a estos, a estas encrucijadas, sin duda nos toca hacer una elección, que no es fácil, nos encontramos en una encrucijada como la de Ruth y la de Ofra, en hacer una elección, bueno, ¿qué hago? Me quedo en lo conocido, porque como es lo conocido, y es lo que traigo de mis padres, y no se vea como una traición a lo que me ofrecieron, y un montón de cosas podemos pensar, o realmente acepto este cambio, ¿por qué? Porque mi cerebro hizo paz, se dio cuenta, ¿cómo le digo a mi cerebro que no se dé cuenta de lo que se dé cuenta? Que se haga que no vio. Claro, ¿cómo le digo ahora? No, ¿sabes qué? Sí, es así, pero no, volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Es imposible. Entonces, para no entrar en conflicto con nuestras creencias, tenemos que ser capaces de abandonar las viejas creencias. Para poder dejar de salir de la incoherencia, porque si no, ahí sí vamos a entrar en una incoherencia. Tengo un conocimiento que, Chan, me cerró, como digo yo. Tú, lo vi, uno más uno son dos, me cerró. Bien. Desde donde lo mire, me cierra. Ahora, bien. ¿Vuelvo a eso otro que tampoco me cerraba mucho y de lo cual dudaba todo? No puedo. Entonces, voy a tener que hacer el esfuerzo de abandonar esas creencias para darle espacio a estas nuevas. A estas nuevas que son las que más me cierran con lo que pienso, con lo que siento y con lo que normalmente haría. Y es un desafío. Creo que este desafío al menos a mí lo tuve que atravesar. ¿Soy una o soy otra? ¿Tomo esto? ¿Tomo esto? ¿O me quedo con lo que ya tenía? Y me parece que mucho de esto que estamos leyendo y mucho que esto como lo transmite acá en estos pequeños cuadernos que son impresionantes, a mí por lo menos me ha llevado a esa reflexión. ¿No? Que todos estamos en ese punto, tal vez, ¿no? De ser uno u otro. ¿Retornamos al monoteísmo? ¿Aceptamos que, bueno, lo que creímos hasta ayer no era tan real y aceptamos esta nueva realidad o me quedo donde estaba? Así que creo que eso es lo que, digamos, más o menos fui más... Iba detonando mientras me iba leyendo y uno se va dando cuenta y lo vuelve a leer y comenta con ustedes que van surgiendo otras cosas. Así que este espacio de intercambio de compartir está súper enriquecedor para para continuarlo. Así que buenísima idea. Buenísima idea, Irene. Muchísimas gracias. ¿De qué quiere compartir algo? Sí, por ahí Loli Brunet que creo que Loli Brunet es Lore. Se puso un nombre artístico. Ponle el micro. Hola. Hola a todos. Qué gusto verlas. Aquí estamos con Adriana súper atentas escuchándolas. Qué rico volver a compartir un domingo más con todas ustedes y aprender un poquito más. Yo estoy en varias cositas de acuerdo con Silvia y en alguna no estoy tan de acuerdo o no entiendo o lo veo de forma diferente. Montserrat creo que fue Montserrat en algún minuto que hizo un comentario que me pareció muy interesante que quizás como de la forma que yo lo veo también un poco es que yo creo que el alma ¿cierto? viene a vivir determinadas vivencias para poder en cada una de sus encarnaciones llegar en algún minuto ¿cierto? a volver al uno que es volver a Dios volver a encontrarse nuevamente con él pero para eso creo que es un largo camino de las almas entonces cuando y que tiene que ver con los aprendizajes porque ¿qué pasa con estas dos hermanas? claro a una le hizo sentido encontrarse con este único Dios porque seguramente ya su alma tenía la experiencia que a lo mejor su hermana no había tenido de vivir lo que era cierto la idolatría y pasar por procesos diferentes porque si un alma no los vive o no los pasa no se puede hacer carne el aprendizaje entiendo yo ¿no? no podemos decir que una opción o otra está bien o está mal porque finalmente creo yo que depende del aprendizaje que tiene ese ser en esta tierra porque si yo veo por ejemplo y ¿sabes por qué lo estaba pensando mientras escuchaba también a Silvia pensaban ¿por qué estoy yo aquí? yo nunca he participado de ninguna religión entendí lo que eran los salmos hace poquito porque Aide me lo mostró o sea totalmente ignorante pero ¿por qué estoy aquí? es porque algo resonó en mi ADN en mi alma porque también está el ADN porque también están nuestros ancestros están nuestros o sea hay mucha información que no solamente trae el alma sino que también está como lo que dice nuestro cuerpo ¿cierto? nuestro ADN nuestras vidas pasadas nuestros ancestros que nos han entregado tanta información también y tantos bloqueos que tenemos que tratar de limpiar también ¿cierto? para seguir avanzando entonces pienso que cada uno y yo en este minuto estoy aquí porque algo resonó porque pude haber golpeado otro tipo de puertas que quizás las golpeé pero no resonó ni en mi alma ni en mi eco ni en mi interior y esto resonó y por eso estoy acá entonces puede que a Oprah le haya pasado que en realidad no fue que ella decidió quizás hacerse la tonta o decir de esto no sino que simplemente nunca le resonó en su interior en su célula en su ADN y dijo este es el camino como si lo dijo su hermana parece que me voy por aquí porque esto tiene el sentido y me completa a lo mejor ella la hermana dijo en realidad esta cuestión como que no la encuentro más sentido a lo mejor es más bonito prenderle vela a todos los otros dioses pero es porque a lo mejor le falta vivir ese proceso porque si no ¿por qué estamos acá nosotras? es un poco lo que quería plantear y desde esa perspectiva creo que las elecciones si bien es cierto también creo que el libro y el retiro no existe pero si hacemos elecciones y las elecciones tienen que ver con qué nos hace sentido ahora si realmente me hace sentido ser monoteísta y seguir a un solo Dios y me hago la tonta en realidad eso o como se dice en Chile o o o lo ignoro es porque ya es una decisión personal de no hacerse cargo de algo que uno sabe y creo que eso es otra dimensión del tema es como es como no hacerse responsable y no asumir algo que te lo está diciendo tu célula tu cuerpo tu sentido tu mente etcétera no sé si me quedo o expliqué lo que pensé me entendí lo que le quise plantear gracias Lore muy bueno muy bueno fíjate que escuchándote me recordé algo que dicen los sabios que mira ¿qué diferencia hay entre uno que vino por toda la idolatría estuvo en lo más este profundo de la clipa dicen en la cábala ¿no? y de ahí desde esa profundidad de la clipa surge su decisión y como dice si le resuena de irme por este lado ¿no? del bondoteísmo de la luz etcétera ese tiene unos méritos tremendos en comparación con uno que nació en esa luz ¿no? uno que desde siempre cumple las 613 mismo que nació en un en un hogar que lo lleva a esa situación son totalmente diferentes sus sus caminos sus experiencias sus procesos pero este el que dice ok estuve en todo esto pero me voy por aquí ese tiene unos méritos tremendo y es maravilloso y estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice Lore porque una de las cosas que tiene la Torah o el pueblo obreo es que no hace proselitismo o sea no anda ahí por la vida anda vente por aquí vente por aquí vente por aquí no es proselitista el que resuene bien y el que no resuene también todo es para bien y cada uno dentro de su proceso así que muchas gracias Lore y ya tenemos 40 minutos en el cap en el número 2 en un en un punto vamos a avanzar con el número 3 que es 70 en lo grande en lo pequeño en lo profundo y en cómo se lo explica esto lo va a comentar nuestra queridísima Adriana que está por ahí con Lore también hola a todas un abrazo grande para cada una un gusto de estar acá bueno yo muy atenta a lo que se estaba tomando del capítulo 2 yo voy a empezar y voy a tomar el último texto del capítulo 3 que tiene mucho sentido con el que estamos hablando recién que es este capítulo 3 nos invita a hacer un viaje a remover la remover cascadas y ojalá que nos han colocado en la conciencia ya es con respecto a lo que decía y de Lore de que tenemos la información la traemos desde hace mucho tiempo no sabemos cuánto yo por lo menos más de alguien sabrá cuántas reencarnaciones o cuántas vidas ha tenido pero esto nos dice nos está diciendo esto dice conciencia para hallar la sencillez última tras los velos de lo complejo que increíble ya porque esto no es fácil también porque se nos pusieron estos velitos así como para para borrarnos lo que teníamos porque eso ya es otro tema pero pero te das cuenta entonces hoy día a medida que podemos vamos sacando nos va adelantando la vida lo que necesitamos hoy día ya y para hallar abierto en ti un camino hacia el Shalom y esto es mucho maravilloso esta última este párrafo me hizo mucho sentido después voy a tomar los principios pero que no ese viaje para hallar en mí dentro de mí cada uno por nuestro Shalom que importante y que nos dice al principio este capítulo dice 70 en lo grande en lo pequeño en lo profundo y como se lo aplica ya acá habla de la historia de Moisés verdad que saca al pueblo de Egipto que lo acompaña por 40 años y que Moisés tiene la misión de escribir la Torah y le dice que tiene que hacerlo en 70 lemos 70 piedras y que tiene que ver y revela mucho la numerología yo no me voy a tener mucho hay unos una suma que se hace yo no me manejo para nada yo soy súper honesta hablo de la ignorancia he ido captando de a poquitito este último tiempo porque Lorena la iluminó con los números pero pero yo yo siento que lo entiendo pero me es muy difícil porque tengo que estudiar más tengo que tener más información pero esta esta de la Torah y me acordaba de su lema en la clase en la reunión anterior ella yo dije el otro libro del Raph Daniel no lo pude entender porque hay muchas metáforas yo no tengo nada a veces esto no es para mí pero sabes que su lema me llegaste aquí a la cabecita y lo he leído varias veces este capítulo porque lo leo y cada vez aprendo otra cosa que es increíble lo lee puede estar todo un año leyendo y siempre va a sacar del mismo capítulo enseñarse el encuentro maravilloso entonces su lema decía era lleno de metáforas y aquí dice la Torah está con metáforas entonces también habla de alguna manera no lo dice con estas palabras son mis palabras pero lo que yo entiendo es que también nos da nos da a conocer de nuestra pequeñez de nuestra limitación ¿verdad? y yo creo que todos realmente somos maravillosos, grandes pero ¿qué nos hace lo difícil el camino? como bien dice Ide de que de repente nuestros temores nuestras inseguridades nuestros complejos nuestra vivencia que hemos tenido acá en nuestro país en nuestra cultura porque aquí habemos de varios países entonces como lindo también ¿te fijas? es lo que nos ha tocado vivir a cada uno pero la Torah es maravillosa es un regalo tan grande inmenso de Dios y se dice y que se aplica se estudia e interpreta y aplica por diversidad de caminos ¿te fijas? y que es lo que estábamos hablando recién es como darle vuelta de otra manera a lo que decía Ide Lorena y Ana Silvia que en el fondo hay diferentes caminos hay unos caminos que van más con un tranco más rápido otros corremos otros vienen yo digo más iluminados más power y otros más lentitos una tortuguita poquito poquito es como lo que nos toca vivir en esto ¿verdad? y eso lo encuentro maravilloso yo me maravillo de la riqueza de todo esto antes de que nos conectáramos comentábamos yo le comentaba comentábamos con Lorena un poco de los capítulos y yo decía Lore ¿sabes qué? esto es infinito porque la Torah también te habla de la geometría sagrada te habla de la numerología y tanta cosa que se va dismenuzando el hilito y esto yo le digo para mí esto es infinito porque empezamos con lo nuestro y otro hilito y otro hilito y vamos vamos y después ya llegamos al mundo nuestro planeta pero esto sigue en otras dimensiones sigue en otros planetas esto es infinito y la Torah lo menos así como papa no darle tanta larga lo que me quedó a mí es que fue escrito en muchos idiomas y que está está permitido oh vemos al Rafa Shalom Shalom por favor no quiero interrumpir sigue por favor entonces me perdí me emocioné con el autor del libro bueno es que estaba bueno uno de repente me pasa que uno se siente tan pequeña porque uno me gustaría ser así como brillante una lumbén y captar todo porque es como ansiosa pero eso no está bien lo reconozco entonces me da me da esperanza me da alegría me da en el gozo corazón y nos dejo de maravillarme de la bondad de Dios ¿por qué? porque él para todos nos escribió esto nos dejó la Torah y también hay Ra que he leído un poquito más que han sido iluminados y espero no decirlo con harto cariño y respeto que son personas que obviamente tienen la lucecita y la ampolletita y que pueden interpretar y que nos pueden traducir para nosotros que algunas personas igual están más avanzadas y tienen la capacidad de poder entenderlos otros nos cuesta un poquito más pero hoy día yo me quedo tranquila porque con lo que me toca está bien también llegué a esa conclusión porque de repente como uno es como muy curiosa y como corre y está acostumbrada hace muchas cosas a la vez entonces en esta etapa me gusta porque me invita a pausarme es decir sabes que está todo dado el conocimiento es para todos por igual pero en mi reflexión cada uno a su tiempo y me quedo Rafa no sé si estará escuchado lo maravilloso quiero terminar quiero terminar porque tampoco me he querido desplayar tanto porque si doy espacio a otra que dice que vuelvo a repetir para hallar la sencillez última tras los velos de lo complejo para hallar abierto ante mí un camino hacia el shalom conmigo mismo con tu mundo y con lo divino que te rodea por doquier qué maravilla sabes que esto yo estaba pegada un par de días porque uno empieza así como como los cabros chicos ¿verdad? y cuando escucho esto me da una cosa y como y lo que pasa es que yo tengo me lleva un espacio maravilloso lleno de luz de una brisa suave de verano perfumado ah no sé me pasa algo muy especial me enamoré de esta frase de tu así que eso sería mejor te chicas maruj Hashem muchas gracias muchas gracias me encantó lo que dijo Adriana de el rap lee un poquito más un poquito bienvenido rap Daniel Kinderman sorpresa chicas no les había dicho pero ahí salrá shalom shalom a todos qué gusto qué gusto y qué enorme estar en un foro como este no hay yo tengo que hacer un paréntesis ya porque no hay en realidad una diferencia sustancial entre nadie y nadie más hay caminos de vida y hay y hay misiones específicas que venimos a cumplir bajo circunstancias específicas que venimos a tratarnos con ellas en nuestro pasaje por este mundo que es una suerte de matrix es una suerte de representación de lo que somos en tanto alma en tanto conciencia entonces no pobre pobre del que se granjea del que se enorgullece de lo que sabe o de lo que le he dado a aprender son regalos son regalos para cumplir misiones son regalos que te tornan responsable a mí el móvil que me ha llevado los últimos 18 19 años a dedicarme a lo que me dedico es expresar gratitud por lo que me has dado a aprender entender que si el creador me regala entender cosas es porque las tengo que enseñar las tengo que pasar adelante así que es eso y no podía perderme digo tuve que correr mucho para llegar a tiempo acá pero no podía perderme esto porque lo que ustedes están haciendo en realidad va mucho más allá de los libros que yo pueda escribir casi que yo podría estar escribiendo libros para que ustedes hagan esto y el objetivo real es lo que están haciendo ustedes es como la Torah oral que desarrolla la Torah escrita cuando ustedes digo no hay sueño mayor al que puedan aspirar mis letras que el hecho de que ustedes las estén personificando de esta manera quiero que sepan que para mí es un honor increíble y es un móvil completamente fascinante a seguir esmerándome en ordenar conocimiento al modo de linternas para el camino protéjame a Yem de decirle a nadie que es lo que tiene que hacer pero sostengo la linterna lo mejor que puedo y a veces hago un poco de trampa iluminando con la linterna un poco más para acá o un poco más para allá para facilitar un poco las cosas pero pero es solo sostener la linterna el camino lo diseña cada quien con esa materia prima y no se me ocurriría un modo más bello en que eso ocurra que lo que están haciendo ustedes gracias de todo corazón tuve 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 que jugar una suerte de calecita de argumentos con Aide hasta llegar al punto en que ella misma me dijo bueno Rav está bien puede ponerlo público para todo el mundo y a mí me parecía completamente inadmisible que el que tuviera sed de entender qué hacer con la Torah se perdiera lo que están haciendo ustedes de modo que bueno eso felicísimo no les quiero molestar mucho más este de mi parte todo gratitud y todo bendición muchísimas gracias muchas gracias la emoción gracias le honro le honro es un placer escucharlo es recíproco te aseguro que es recíproco bueno chicas gracias gracias seguimos con a ver si el rap puede escuchar un poquito que Rav se quede dos minutos más y después me voy sí gracias Rav eh Patricia Camargo no te asustes hasta el rap no te vas al examen ni nada ya entré en pánico ya le dije es que no las voy a decir porque es como cuando va el maestro y dices ay está el maestro qué miedo a ver voy a decir una tontera pero no tranquila tu respira profundo todos para bien y vamos sí también antes era como tener este nervio de pues porque también soy primeriza de de estar conociendo todo esto y a mí me maravilla me maravilla todo esto y he resonado desde el primer momento que te conocí y bueno con Silvia pues también ¿no? en las charlas que han tenido y cuando presentaron lo del libro pues más cada vez ha sido más y más este de ver de esta sabiduría ¿no? y me encanta y me encanta también el tema que que me escogió porque yo lo escogí pues ya eran los que quedaban pero me encantó porque habla precisamente de de la de mi película favorita entonces yo digo bueno la vi quizá tantas veces y me sorprendió porque bueno sí sabía que tenía antecedentes o de otras este tradiciones ¿no? pero cuando cuando menciona que tiene estas que está inspirado en las alegorías básicas de la cabalá fue así ¡guau! lo entiendo o lo siento así ¿no? porque para mí fue esa película como detonante también de de muchos despertares de dar cuenta de de esta realidad simulada también es lo que comenta el rap y bueno como este escenario o lo que hablan también otros ¿no? de si es una simulación holográfica como esta bueno menciona que está en otras a lo largo de la historia en muchas culturas ¿no? y que se ha repetido esto a lo largo de esa historia en la que se muestra la verdad de alguna manera de estar conscientes de que más allá de este de esta ilusión o de lo que creemos que es la vida hay algo más abajo que lo sostiene todo que está sustentando todo esto que es como decían otras compañeras ¿no? nuestra escuela de aprendizaje venimos aquí para aprender algo para tener como ese conocimiento o ese descubrir del alma en lo que estamos vivenciando y me encanta porque dice aquí que es un grupo de conjurados y lo entiendo así de que son este grupo de personas que que conocen la verdad que y que están dispuestos a ayudar a la humanidad a liberarse y eso 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 siempre me ha respondido eso ha sido como que mi 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 añoranza también mi anhelo ¿no? de participar en esto y bueno ahí ya me estoy en mi corazón respira profundo todo es para mí bueno que también habla aquí ¿no? de que en este grupo pues siempre va a haber un traidor nato ¿no? y lo conocemos también en otras culturas en que este hombre pequeño a lo que me imagino o siento que se refiere a que pues sí lo que menciona no le da para más ¿no? de estar tan imbuido en en el mundo material o en el mundo de los sentidos y que él acude a este grupo de conjurados solo por ese instinto de de enamorarse ¿no? de de Trinity bueno aquí no lo menciona el rap pero de acuerdo de eso ¿no? y y pues ella pues ese amor nunca es correspondido ¿no? porque ella tiene su su misión este con el elegido ¿no? y bueno en esta escena que también comenta el rap ¿no? de que están en un restaurante este traidor se pone en contacto con con uno de aquellos que está en el control del sistema de de esta pues sí de este sistema de mentira de ilusión y y le dice me acuerdo y y si lo menciona de que este traidor dice este sé que esta carne o que este vino es una ilusión pero que que rico sabe y yo así como que pues sí son todos los sabores y todo lo sensitivo que tenemos tan palpable en en este cuerpo pero se olvida de la sustancia se olvida que 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 de y a él no le importa ¿no? y precisamente acude a esta persona del sistema para que lo saque y que lo haga olvidar toda la memoria que tuvo todos sus referentes quien le ayudó quien a salir de de esta matriz y mostrarle la verdad pero él estaba tan enojado tan que no quería estar ahí ¿no? que que todo se le hacía un martirio la comida ¿no? la avena creo es lo que les dan de comer en la nave y y cómo prefiere regresar a ese mundo de ilusión material a y no valora ¿no? a lo que dices no le alcanza para valorar lo lo sutil de ir a esa verdad que sostiene la vida y que es la vida la que desde ahí está formulando todo o alimentándonos y nutriéndonos más allá del cuerpo nuestra alma nuestro espíritu y bueno hay una parte donde no entendí en espíritu soy como honesta voy a leer un poco esa parte porque dice que bueno si tiene un apetito de ese sabor y nostalgia de esa saciedad y lo demás no importa para un hombre que tiene capacidad de distinguir entre mal y bien que puede desarrollar sentido moral y experimentar amor para un hombre todo hombre a mí me parece esa esta opción la de los neones de las circunstancias y la banalización de las sustancias degradante denigrante contradictoria de la esencia de la esencia que nos hace humanos del celen elogín eso del celen elogín no lo sé pero igual es algo que a lo que a mí me resuena ¿no? cómo podemos estar imbuidos en esa sustancia y conectar con esta verdad y sentir ese amor en el que estamos siendo nutridos y ver y distinguir cuál es el bien y mal y y bueno no sé también lo comentaba Silvia hace rato ¿no? de entre cuál es nuestra elección de siempre hay una elección el seguir con lo conocido o o el desafío tomar ese desafío y bueno se me pone la piel de gallina y de ir y más allá y darnos esta oportunidad de que lo que está más allá es todo el reino de la verdad bueno no lo sé pero para mí queda más que que confundente esa pues esta distinción entre lo que es mentira de seguir imbuidos en nuestras creencias limitadoras que es el siguiente tema también eh que van a compartir pero pues es de cómo la verdad siempre va a estar ahí para nosotros en esa esencia divina que que se alberga así en esto más profundo en lo que comentar y que y que bueno estar conectados en cada en cada sesión en cada compartir también es para mí pues eso un pedacito de 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 sustancia y más que están en el frente muchas gracias muchas gracias bueno Hashem quiero comentar algo más estoy maravillado en todo caso este yo sé que es superfluo porque todos lo saben pero a lo que la reflexión que me salta que es imprescindible acompañando esta es que sí es cierto sabemos que este mundo esto que perciben nuestros sentidos y con lo que interactuamos no es la verdad en términos de que la verdad es inmutable no cambia y esto cambia todo el tiempo la verdad no tiene ni inicio ni final y esto tiene inicio y ha de tener un final no obstante esto es una representación de la verdad el mundo entero la la creación toda de alguna manera representa esa verdad que estamos buscando todo el tiempo y que la tenemos codificada adentro pero vinimos acá para trabajarla fuera vinimos al mundo de la acción no para contemplar y comprender sino para sobre todo además de contemplar comprender por medio de la acción comprender cuál es el camino que nos va a llevar rectamente a donde queremos llegar y emprenderlo sabiendo que vamos a entender en el camino que es cuando vamos a conseguir las herramientas para entenderlo me parece fundamental hacernos acordar eso a cada rato porque cuando uno cuando uno entra en en ese éxtasis tan dulce en una medida u otra de la teofanía de la revelación del decir cómo no me di cuenta hasta ahora que las cosas en realidad son tan sencillas y que el mismo modelo se repite por doquier y lo demás es chapa y pintura pero en realidad todo funciona igual cómo no me di cuenta hasta ahora y uno se maravilla y se queda en estado extático porque todo es una absoluta belleza y todo es bien pero lo que pasa es que no vinimos acá a ponernos en estado extático vinimos acá a meter las manos en la tierra y esa tierra convertirla en lo que representa hacer de la tierra eso sagrado que cultivamos adentro convertir todo en sagrado agarrar cada cosa cada recurso que viene a nuestras manos cada herramienta con que contamos cada oportunidad de interacción con el prójimo y convertirlo en una experiencia espiritual en una experiencia de crecimiento en una experiencia en la que en la que imitamos las cualidades del creador a cuya semejanza nos creó en fin creo que se trata de eso sé que lo sabéis pero era la era la reflexión que me parecía urgente a veces tengo miedo de no decirlo lo suficientemente fuerte en todos los textos también y entonces uno pueda caer en lo que yo no espero que suceda que es ese éxtasis tan bonito y tan dulce pero que tiene que ser pasajero tiene que ser la golosina del camino pero el camino en sí no es eso el camino en sí es lo que hacemos con nuestro tiempo lo que hacemos con nuestras herramientas en quienes nos convertimos con cada paso que vamos adelante gracias gracias es tan maravilloso ser parte de esto si los libros que estoy escribiendo fueran solamente para que esto sea posible estaría bárbaro estaría muy bien es una experiencia fantástica gracias no las molesto más me voy a trabajar no voy a hacer una cosa no te les robo un minuto más porque tengo que contarles que estoy estoy tan emocionado con el libro que estoy en sus fases finales en este día el libro de las siete mujeres profeta me ha abierto a mí la necesidad de escribir sobre ellas me ha abierto a mí tantos canales de conocimiento que no conocía que maravilla pero ya hay mucho más que eso ya estamos estamos terminando con Hultá que es la penúltima y en cada una en cada una encontramos secretos tan maravillosos y en el conjunto de las siete esto es la cereza arriba de la torta que no esperaba yo siempre cuando uno estudia la Torah oral lo que se llama todas las explicaciones todo el Talmud todos los Midrashim todo lo que escribieron los exégetas hasta dos mil años atrás cuando todavía había templo de Jerusalén e inmediatamente su destrucción en Babilonia todo el Talmud está lleno de textos que si tú lo miras desde un ángulo determinado te hacen guiños todo el tiempo la mayoría de la gente que estudia esos textos no busca los guiños busca el sentido literal del texto y yo debo reconocer que yo me deleito con los guiños y cuando me encontré la fuente de que hay siete mujeres profetas está en el Talmud si no uno podría contar casi cualquier otro número pero en el Talmud en el tratado de Meila los sabios dicen claramente hubo siete mujeres profetas y yo ahí ya sentí cierta arbitrariedad que me llamaba la atención porque ¿por qué incluyes a esta y no a esta y a esta y no a esta? pero más grave que eso de las siete mujeres profetas que ellos incluyen en la lista hay solo tres que según el texto bíblico fueron profetas ellos agregaron cuatro más y en todo caso dejaron afuera dos que según el texto original son profetas también y había que entender eso y en el momento que entendí qué nuevo concepto de profecía nos quisieron dar los sabios al hacer esta lista wow el guiño de ellos fue maravilloso y creo que estuvimos bailando juntos aquí en el jardín de mi casa de modo que estoy muy emocionado con este libro espero que pasado mañana voy a empezar ya la etapa de edición del último borrador a corregir errores y a encontrar últimas conexiones este libro tiene un récord de notas al pie de notas referenciales tiene cerca de 100 notas referenciales una de ellas tiene como una página y media y creo que son todas muy sabrosas y todas abren caminos a la investigación al descubrimiento de mucho más así que bueno espero que este nuevo libro también les sea de disfrute y entre tanto están bendiciendo al mundo entero con lo que están haciendo y yo me siento muy orgulloso de ser parte gracias 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 Silvia y todas las compañeras presentes Shalom para todos Shalom 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 Bueno chicas entonces muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias por tu comentario fíjate que hablando de el asunto de la Matrix todo eso tenemos cinco sentidos que son los que nos dieron a partir de cómo está conformado la estructura del ser humano tenemos el sentido del oído el olfato del gusto de la vista del tacto me falta uno todos estos son sentidos para percibir lo externo se dan cuenta todos esos sentidos son para que podamos ver lo externo el asunto es que de pronto nos pusimos a ver tanto afuera que nos olvidamos de adentro entonces cuando nos pasan estas cosas de darte cuenta que todo es una ilusión y una vez leí a alguno de los sabios que decía creo que el Rav Nachman de Bresler decía algo así como si te conocieras sabrías que eres él hablando del eterno si te conocieras sabrías que eres él y si te conocieras sabrías que eres él y sabrías que estás absolutamente solo entonces ¿cómo? ¿cómo? pues sí porque todo lo que hay alrededor en externo o sea tus hijos tu perro tu cama todo esto es una ilusión es una ilusión para verte a ti pero para verte a ti en la divinidad que hay en ti todo se expresa hasta el traidor de la película Matrix a mí me encantó no sé cuál versión sea la de la Matrix la Matrix en donde Neo y el otro no recuerdo cuál era el otro nombre se hacen uno ¿se acuerdan? nombre estuvo impresionante porque que ahí asumes tu luz y tu oscuridad asumes que todo es uno en este punto de autoconocimiento entonces este asunto de tus sentidos extrasensoriales o paranormales dicen algunos ¿no? tu oído espiritual tu ojo espiritual tu olfato espiritual tu gusto espiritual tu tacto espiritual todo esto es lo que estamos desarrollando por medio de todo lo que hacemos en los estudios de Torah etcétera y no quedarnos en el está muy padre la verdad te entiendo a ti esa cosa que quedas así como embobado y así como ay y sabes que pasa también un punto en donde dices ay para qué sirve la vida o sea para qué sirve lo material ¿no? o sea para qué estamos ya o sea ya casi casi este llame señor ¿no? casi casi pero no porque la única manera que puedes tú alimentar o iluminar tu divinidad es a través del reino a través del malhut malhut es la décima sefirah que es el reino y que es en la tierra entonces a través de la experiencia es como siempre les digo a las chicas y chicos la experiencia es lo que nos hace lo que nos da la luz todo depende cómo transiste de la experiencia y cómo la vivas ¿no? si la vives quejándote si la vives rechazándola pues entonces te haces un medio que tenga pero sin cada cosa cada oportunidad vas observando la luz que tiene porque de hecho eso venimos a rescatar la luz de las cosas como cuando comemos hacemos la oración de de la comida de los alimentos ¿para qué? para rescatar la luz que hay en los alimentos cuando tú te comes esa manzana cuando te comes ese elote no te estás comiendo nada más el no te estás comiendo así la materia en sí en tu cuerpo sino te estás comiendo la energía la esencia la fuerza vital de la cosa me estoy explicando y esa energía vital es lo que alimenta tu alma entonces bueno ya saben sana el alma y el cuerpo la seguida no nos vamos a enredar mucho en eso pero lo que sí digo es que como una vez el rap platicando con el rap decía algo así como tenemos que hacer sagrado a la vida hacer sagrado a lo que haces ¿no? por ejemplo si eres ingeniero sacraliza o pon sagrado tu ingeniería haz ingeniería sagrada si eres cocinero haz chef sagrado o sea lo que lo que hagas hazlo sagrado y cuando lo haces sagrado es cuando de verdad estás en eso haciendo por ejemplo mi hijo hizo trufas el otro día haciendo las trufas con amor con dedicación con esta impronta de tu propio ser que le pones a las trufas para para darle a los comensales ¿no? entonces eso aplica para todo para todo para todo por eso tengo una frase que a mí me encanta que es cuando amas lo que haces lo que haces te ama no es como andar buscando como un conejo persiguiendo la zanahoria sino todo es por resonancia entonces estamos acá para tener experiencias para hacer sagradas nuestras experiencias para adquirirlos para reconocernos y para estar más y más en nuestro proceso evolutivo de alma ¿no? entonces muchas gracias a todas las que están y las que son hasta aquí llevamos un poquito más de una hora vamos a hacer Liz tuvo que salir le tocaba el capítulo 5 nos vamos a saltar y vamos a ir con Sule para hacer el capítulo 6 si te parece Sule que dice hagamos de una brújula hagámonos de una brújula moral fin de la primera mitad del cuaderno sí bueno adelante cuenta cuenta varias cuenta dos anécdotas que como estamos apuradas no las voy a contar si te parece que no pero que en realidad no estamos apuradas acuérdate que no estamos apuradas o sea no estamos apúrate 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 no estamos en nuestro club de lectura no vamos a hacer seis horas pero estamos que lo disfrutes Sule que lo disfrutes estamos en esta vida en esta matrix para disfrutar la experiencia disfruta la experiencia del club de la lectura bueno cuenta acá como un prolegómeno hacia las las siete señales no es como para ponernos en tema y un tema muy importante porque cuenta que estaba un rabí que era el rabí bruja que era muy bruca que era uno de los tantos sabios que había al cual se le aparecía asiduamente Eliau Eliau no es más que Pinjas ¿no es cierto? hijo de Elécer Elécer este y nieto de Aarón ¿no es cierto? este Pinjas y este se le aparece vestido o sea se corporiza y lo lleva lo conduce al rabí a varios lugares que van a ser de un aporte de crecimiento para él muy importante por ejemplo lo lleva a un mercado donde hay todos judíos vestidos como tales ¿no? y entonces el rabí le pregunta a Eliau no Eliau le dice aquí no hay ninguno que todavía merezca el Edén el rabí se desorienta porque dice ni siquiera yo piensa pero no se anima a decirlo ¿no? entonces pasa una persona y él le dice no está vestido como judío no usa zapatos de cuero negro que se ve que ellos no no usa sombrero no usa el manto con flecos en los extremos que no me acuerdo como se llama este y bueno o sea que ah bueno o sea que realmente no tiene una apariencia de ser un hombre de Dios ¿no? entonces este Pinjas le dice sí este hombre tiene ganado el paraíso o sea tiene ganado el Edén y él piensa ¿cómo puede ser? se acerca a él y le pregunta ¿qué haces tú para tener ganado el Edén? y él le dice yo soy carcelero ¿no? este me dedico a cuidar a los prisioneros y a las prisioneras los cuido los controlo para que se respeten unos a otros y si hay mujeres para que justamente los hombres sepan que esas mujeres merecen respeto y no deben ser sometidas a ninguna cosa que se les pueda ocurrir entonces y cuando veo le dice una mujer que no se sabe defender yo la protejo y la defiendo entonces este señor el rabí piensa todavía no sé mucho de él sigue indagando y le dice ¿por qué vas vestido así? él le explica que va vestido así porque está muy en contacto con el con el el gobierno y que va a ser ahí va a controlar que haya justicia y va a tratar de que los que están condenados sin justicia esos casos fueran fueran vistos que él vive protegiendo y cuidando que todos los hechos se hagan bajo justicia entonces el rabí se da cuenta y dice este hombre realmente está imbuido de piedad y evidentemente la piedad es algo muy valioso para el creador es una virtud que el creador valora mucho bueno después de eso siguen las observaciones y ven van por otro camino y ven que hay un grupo de chicos de jóvenes que se divierten están a las risas y aunque no está escrito dice rabacá se deduce que toman cerveza o que están en esa estos también tienen ya ganado el Edén pero cómo puede ser estos tipos que están acá sin hacer nada que tengan ganado el Edén entonces les dice va y se acerca y les pregunta ellos le dicen si nosotros nos encargamos de transmitir la alegría a todo el mundo cuando vemos que alguien está deprimido cuando vemos que hay disturbios entre las personas tratamos de transmitirle alegría y shalom entre ellos ¿no? entonces justamente de aquí vamos a la tal cual a los preceptos que aquel que da que tiene piedad hacia los congéneres que trata de proteger y de aplicar justicia por supuesto que es agradable a Dios y está en camino de la salvación ¿no es cierto? está ya en el camino de la salvación y otra cosa que yo observé para mí que me parece importante como a veces nos llevamos por las apariencias y pensamos que tener estar sujeto a todo lo que es formal entonces significa que esa persona está cerca de Dios ¿no es cierto? cuando en realidad a veces no tiene la mínima apariencia y está embuido de todos los preceptos los cumple de la divinidad con Dios está sintiendo a Dios en sí mismo y lo transmite en sus acciones ¿no? bueno después habla justamente como esto era un prolegómeno habla de lo importante que es el seguir tener en cuenta a estos preceptos que es una manera en que nos dio el creador nos dio siete pero que en realidad son 613 como decíamos hoy de seguirlas porque nos garantiza la salud en nuestra vida la salud física y espiritual y la salud a la comunidad en la cual con la cual nos manejamos en la cual nos movemos mejor dicho no manejamos nos movemos bueno este y y bueno y la base ¿no es cierto? de estos de estos preceptos están siendo siempre haciendo referencia referenciadas codificadas organizadas en base a las siete sefiras inferiores ¿no es cierto? siete es un número cabalístico el siete nací yo también 7 de agosto bueno ese es un chiste acá bueno es un siete el número siete está muy repetido en la cábala es un número este muy importante siete son los océanos siete son los colores del arco iris siete son las profundidades de la de la tierra en este planeta este siete son las notas musicales ¿no es cierto? hace siete son los días de la semana y siete años lleva llegar al Shemitah ¿no es cierto? ¿qué es el Shemitah? es cuando se deja descansar a la tierra y por lo tanto no se recoge nada que a uno lo beneficie económicamente de ella porque no se sembró y también son siete Shemitah para llegar a Yobel ¿qué es Yobel? Yobel es aquella vez aquel año que es un este donde se prescriben las deudas ¿no es cierto? se perdonan este errores por ahí de connotación social bueno y también a ver que siete dice son las especies vegetales con las que fue este coronado Israel ¿no? este y después también son siete semanas que están en Tepechá Pesaj que es cuando Pesaj cuando este salimos de Misraim sacaron de Misraim hasta las siete semanas posteriores en que tenemos este no me acuerdo el nombre Shavuot Shavuot ¿no? que es este justamente cuando se nos hace entrega de la Torah bueno a ver si me olvido de algo no porque todo esto ya lo comenté bueno este para cada una de las Sefirot hay un precepto que la 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 fundiza ¿no? ayuda ese precepto en total comunicación con la Sefirot en hacer un cerco sagrado como para poder trabajarla por ejemplo de acuerdo a este libro a este concepto nosotros empezaríamos por Yesed ¿no? que significa todo lo amoroso lo amable y cada uno de los preceptos estaría con ella para terminar con para terminar no para empezar un camino de evolución como nos pasó a nosotros ¿no? cuando hicimos el Omed este para profundizar cada una de ellas y poder ir evolucionando o sea hilando fino hilando fino en cada uno de estos este preceptos ¿no? este y bueno ese es el seis el seis trata de ese este ah dice algo importante me acabo de acordar que de las siete mitzvot seis son de abstención ¿no? de abstenerse justamente lo que expliqué antes se abstienen este tienen por objeto eso crear un un cerco de protección de todo lo demás para poder evolucionar en eso al que estamos este en ese en esa sefirot a que estamos apuntando ese es el seis barujas barujas quien la quien la quiere hacer leerla si quieres si quieres yo tú leo todos votamos por su ley yo también voto por su ley y vamos a hacerla cada uno como dice el rap vamos a hacerla primero vamos a pensar unos momentitos en nuestras necesidades situaciones que queremos este que estamos como en reto de experiencia ¿no? cada día o esta semana que viene o que está pasando algo en su vida y vamos a hacerla también para mérito del rap Daniel Hinnerman para que todo lo haya bien que quite todo impedimento para que él pueda seguir haciendo sus libros sagrados en perfecta shalom como dice su libro ¿qué les parece? perfecto así que ponemos esa intención y adelante bueno esperando señor que esta plegaria sea de tu total agrado el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Eloquim y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey redentor y salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú el loquim de los primeros y de los últimos el oá de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila los soñalientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte adonai nuestro eloquim y eloquim de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de las miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de mis raíg nos redimiste adonai nuestro eloquim y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad y no nos apartes de ti adonai nuestro eloquim hasta la eternidad por eso todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insufraste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán Adonai quien como tú que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al ministeroso de quien le roba quien se comparará a ti y quien se asemejará a ti y quien se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y a todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijados los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labios de justos serás bendecido y en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con júbilos ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Eloquim y Eloquim de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer y enaltecer y honrar bendecir elevar y loar aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benishai tu siervo tu Mashiach se ha alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro Eloquim y Eloquim de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén 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 bueno no se vayan chicas vamos a dejar de grabar muchas gracias a todos los que están escuchando esta este club de lecturas del rap Daniel Hennerman invitados para nuestro próximo club de lectura para leer la otra parte de el libro las siete señales de tránsito divina para tu vida y tu mundo del rap Daniel Hennerman saludándolos a Iguiflores y Silvia Pisa hasta la vista y todas las chicas obviamente que están por aquí las chicas que están scriptures y las chicas el la instante que la 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 y la